Mirad que os traigo hoy unos zapatitos. Son unisex, se pueden usar para nene y para nena. Lo que pasa es que yo lo he hecho en fresa y nata con los cordones rosa. Bueno, pues estos zapatitos los vamos a aprender a hacer en el próximo tutorial. En unos días los subiré, es que todavía lo tengo que preparar. Voy a hacer el otro par y entonces lo aprenderemos a hacer con el paso a paso. Ahora lo que vamos a hacer es cómo poner los cordones. Porque parece algo muy sencillo pero también la medida tiene mucho que ver. Entonces, yo, estos son de 70 centímetros, es importante escoger los centímetros. Este como veis me queda un poco largo. Pero va bien porque siempre es mejor que este quede un poquito más largo que no. Pero este es de 11 centímetros, tiene 3 ojales. Y con 60 o 65 centímetros va estupendo. Con 65 centímetros va perfecto. Lo que pasa es que yo no encontré 65 y he tenido que tomar el de 70. Aprovecho para recordarles que si no tienen este tipo de cordones, que no los encuentran o lo que sea, no los pueden adquirir, que no pasa nada. Aquí les dejo en YouTube el enlace para hacerlos manualmente, que también quedan preciosos, quedan muy bien. Y también lo dejo en la cajita de descripción para YouTube y también para Facebook y bueno, todas las redes sociales. Bueno, pues nada, vamos a comenzar a hacerlos. Pues tomamos así. Lo voy a poner así para que quede igual, el mismo tamaño. Y lo que voy a hacer es introducir este aquí, de este lado, en este hojal. El primero de abajo, este lado. Y ahora voy a introducir este aquí, en el primero de abajo, de este otro lado. Ahora voy a tirar, intentando que queden pues iguales de lo que es el largo. Ahora, ya nos queda de este modo. Pues este, lo vamos a introducir aquí en el segundo, de aquí, de este ladito. Y este, de este ladito. Ahora, este aquí. ¿Veis? Es sencillito. Y este aquí. Y ya está. Ahora ya, le hacemos el nudito. Se lo podemos atar con cuidadito y sin apretar mucho al bebé. Por aquí, o por aquí, como quieran. O simplemente, hacemos así, el lacito. Y listo. Doble nudo, pues también se puede hacer. Y ya lo tenemos. Muy sencillo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.